Bueno, yo estaba hablando con usted hace más o menos 15 minutos y la conversación, ¿se cortó o cortó usted? Se cortó. Ah, se cortó. Yo le hablaba por las placas radiónicas si efectivamente tenían una fuerza como para que una persona que es impotente realmente pueda hacer el amor. No, no, no. No es para eso, ¿no? No. Porque yo sé de un amigo mío que estuvo allí les dieron las placas radiónicas y él podía hacer el amor de vez en cuando. Pero desde que usa estas placas ya ni garchar puede. ¿Cómo es este asunto, señor? ¿Usted conoce el tema? No, yo creo que tiene que consultar un psiquiatra o algo así. Nosotros no tratamos ese tipo de temas. No, no, no. Discúlpeme, pero tengo que colgar. Sí, colgo, querido.